Es una iniciativa de conversación entre instituciones, de alguna manera generar instancias un poco más formales o estructuras que permitan dar una adecuada respuesta y coordinación entre todos los actores involucrados en la atención a las mujeres y particularmente a las mujeres víctimas de situaciones de violencia. Es una reunión orgánica, reuniones periódicas, además de algunas extraordinarias para ir generando conocimiento e iniciativas que provoquen un mejor acceso a la justicia del género femenino y sin perjuicio de otros grupos vulnerados. Tiene que ver con mejor acceso a la justicia en materia de violencia, en materia de pago de pensiones, todos temas que son de vital importancia para nuestra ceremonia. Gracias por ver el video.